La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional anunció este martes 31 de mayo en conferencia de prensa que el candidato al gobierno de Tlaxcala de la coalición integrada por el PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Socialista, Marco Antonio Mena Rodríguez, encabeza las preferencias electorales. El presidente del Comité Directivo Estatal, José Luis Ramírez, detalló que las encuestas nacionales lo ubican en los primeros lugares. Por eso mismo podemos decirles hoy por hoy que la tendencia es inobjetable y favorece a nuestro candidato el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez. Creo que eso es lo más importante. Nosotros nos aprestaremos a que el triunfo sea lo más contundentemente posible porque estamos seguros que de esa manera evitaremos que este proceso se pudiera judicializar, llevar a los tribunales. El delegado en Tlaxcala del Comité Ejecutivo Nacional, Ramiro Ramos, dijo que Mena Rodríguez cuenta con el mejor perfil para ganar las elecciones. Tiene una preparación académica que lo escucha la gente hablar de la problemática y de las propuestas de solución y eso ha creado una gran confianza. Finalmente lo que quiere la gente en Tlaxcala es que resuelvan algunos desafíos que tiene el Estado. Y la otra, hay que decirlo, una gran campaña que ha hecho en eventos con los partidos aliados. En los últimos días de campaña comentaron que las estructuras fortalecerán sus propuestas y en la jornada electoral cuidarán el voto de las y los ciudadanos para el sistema de noticias anorales.